El DANE inició la recolección de la información oficial sobre el censo de damnificados por la reciente ola invernal. El registro permitirá cruzar información para evitar que los recursos o ayudas sean entregados a personas que no lo necesitan o que ya lo recibieron. El director del DANE, Jorge Bustamante, informó que la recolección de los datos se adelanta en más de 740 municipios que reportaron afectación por las inundaciones, deslizamientos, avalanchas y otras catástrofes relacionadas con el fenómeno de la niña. La recolección de la información se prolongará durante un mes más. A mediados de marzo debe estar listo el registro único de damnificados que acredita a las familias beneficiarias de las ayudas. Por medio de un comunicado, el vicepresidente Angelino Garzón hizo un llamado a las autoridades para que se investigue y sancione con todo el peso de la ley a los responsables de la agresión sexual que sufrió una niña indígena de 13 años en Tame, Arauca, donde presuntamente participaron cinco integrantes de la Fuerza Pública. Recalcó el vicepresidente que los niños del país merecen una especial protección y cualquier violación a sus derechos debe ser sancionada ejemplarmente. Angelino Garzón dijo además que el Gobierno Nacional no va a permitir que servidores públicos, en especial los integrantes de las fuerzas militares y de policía, se vean involucrados en casos de violación de derechos humanos y, de ser así, serán relevados de sus cargos y duramente sancionados.